Un saludo para todos, el día de hoy les vamos a mostrar un caso específico en una Yamaha Phaser el cliente reporta dificultad para encendido en frío, encendido del motor y pues vamos a proceder a hacer un diagnóstico en el cual encontramos que la válvula, en especial la de admisión se encontraba cerrada, sin la holgura característica que debe tener esta válvula, igual que la de escape entonces, antes de desmontar culata, pues habíamos revisado la altura de la válvula y se veía muy arriba por esta razón se notaba como un desgaste de la válvula, lo cual hacía que se profundizara y de esta manera, pues en la parte superior donde se calibran, pues se viera mucho más arriba de lo normal entonces, por esta razón se le explica al cliente que puede presentar un problema de desgaste de la válvula además revisamos el ducto de admisión y pues se encuentra deteriorado en este caso, debido al estado de la manguera que comunica la caja filtro con el carburador la entrada de tierra era totalmente evidente estaba entrando la tierra directa, sin pasar por el filtro del aire porque el camino del aire que el aire escoge es el más fácil en estos casos el de que menos restricción encuentre entonces, él va a entrar por cualquier porosidad, por cualquier daño que tenga la manguera y ese aire que no se va a filtrar va a entrar con partículas y va a entrar al motor de esa forma generando daños al interior del motor a ver, cabe resaltar que esta tierra que entra al motor, estas partículas, la sílice partículas se vuelven abrasivas de esta manera pueden llegar a desgastar las válvulas en sus asientos y pues perdiendo no solamente el gap, la holgura de la válvula sino también produciendo problemas en el pistón, en el cilindro generando rayado el mismo desgaste en las paredes del cilindro entonces, de esta manera, los motores, hablo en plano general todos los motores son susceptibles a la entrada de estas partículas y que pueden generar daños internos severos entonces, la importancia de que los ductos de admisión estén bien sellados es muy, muy, muy importante en estos motores de combustión interna por esta razón debemos, en los mantenimientos, también velar porque estas mangueras, estos ductos, la caja filtro, el selle, el mismo filtro del aire estén en las mejores condiciones para garantizar que el aire que entra al motor esté totalmente filtrado, sin partículas que puedan generar daños al interior del motor en este caso puntual, teniendo en cuenta lo evidenciado en la manguera de entrada de aire y lo visto en la altura de la válvula, pues hacia la parte donde se calibra se procede a desmontar culata, pues encontrando un desgaste excesivo en el asiento de válvula y en la válvula de admisión la cual, como se ve, pues está totalmente desgastada se profundizó en su asiento, en la culata y además, pues se percibe en la tierra, en el pistón, en la cabeza del pistón y en la misma cámara de combustión en este caso, pues lo más aconsejable debido a la contaminación excesiva del motor es reparar, porque pues no solamente se afectan esas partes de arriba de la cabeza del pistón, cámara de combustión y válvulas sino que también presenta rayado de cilindro y ahí con una contaminación del aceite, pues que se extiende a nivel general entonces, lo más aconsejable en este caso fue reparar el motor luego de reparar el motor, también pues hicimos la corrección en la admisión, en los ductos de admisión cambiando esta manguera verificando bien las juntas el sellado del filtro del aire el sellado de la caja filtro y muy importante también la junta entre esta manguera y la boca del carburador que por allí también puede haber entrada de tierra si no se deja bien ajustada de la mejor forma ¡Suscríbete al canal!